Vamos a revisar la información que trae a esta hora nuestro medio asociado La Tercera. En la conmemoración, decía, del accidente, precisamente, que dejó atrapados a estos 33 mineros, no del rescate, del accidente. El presidente Sebastián Piñera inauguró un monumento, digo, conmemorativo, de los 33, tras dos años del derrumbe en la mina San José. 33 mineros de Atacama, el milagro de la vida. Ese es el nombre que le pusieron a esta cruz de 5 metros de alto, que fue develada hoy en una ceremonia que encabezó el presidente de la República, acompañado también por la primera dama, a quien vemos en imágenes, Cecilia Morel, junto a algunos de los 33 mineros atrapados al yacimiento, que estuvieron, recordemos, por 69 días a 700 metros bajo tierra. A la ceremonia asistieron, como decíamos, algunos de los llamados 33 de Atacama, así como autoridades de gobierno, como el ministro de Minería, Hernández Orminiak, y el, por entonces, en aquella fecha, ministro de Minería y actual ministro de Obras Públicas, Lorenz Goldborn. También estuvo la ministra de Trabajo, Evelyn Matei, acompañando, como decíamos, al presidente Sebastián Piñera, en esta actividad de conmemoración en el norte de Chile.